Aquí estoy Aquí estoy Por mi Padre abandonado Por la carga del pecado Que enduró tu corazón Consumado es Ya mi obra terminada En esta cruz estoy clavado Para darte salvación Ya mi obra terminada En esta cruz estoy clavado Para darte salvación Esa expresión de dolor Fue para darme su amor Esa mirada de amor Y a su padre le imploraba Que me diera su perdón Ese grito de dolor Fue para darme su amor Esa gota de su sangre Que salía de su cuerpo Ya limpió mi corazón Esa gota de su sangre Que salía de su cuerpo Ya limpió mi corazón Nunca voy a olvidar Nunca voy a olvidar Ese día En que sufriste en esa cruz Para darme tu perdón Esa expresión de dolor Esa expresión de dolor Fue para darme su amor Esa mirada de amor Esa mirada de amor Esa mirada de amor Y a su padre le imploraba Que me diera su perdón Ese grito de dolor Ese grito de dolor Ese grito de dolor Y a su padre le imploraba Esa mirada de amor Esa mirada de amor Y a su padre le imploraba